Buenas chicas, chicos ¿Qué tal estáis todas y todo bien? Espero que bien, ¿vale? Aquí vengo con una comprita que me han acabado de traer mis hijos y las voy a mostrar, ¿vale? Son unas cuantas de cositas Luego si tengo tiempo esta noche quiero continuar con el vídeo mandando unos saluditos y no sé qué más, ¿vale? Ah, mira mira mis uñas, me las he pintado hoy en medio día con el esmarte que creo que ya os lo he mostrado y me he puesto un brillo en estas tres uñas mirad, unos glitter y mirad el maquillaje que traigo hoy me lo acabo de hacer ahora mismo y mi labial es de Mercadona el nuevo espero que os guste ¿vale? ya me ponéis abajo en comentarios mirad, se ha traído un tejerado os voy a decir os voy a mostrar helado de sabor a vainilla chocolate y fresa trae un litro un litro y medio, perdón ¿vale? se le ha traído se le ha traído digo, trae tal buen helado que no ha llegado ninguno se ha traído también crocan choco choco vainilla con lengua con lengua sabor chocolate estos están muy ricos están por dentro llenitos como de otra capa de chocolate están muy buenos también, ¿vale? se ha traído un paquete de cerveza de dos unidades ¿vale? se ha traído cerdo a tacos esta bandeja de tacos de cerdo que yo le dije que me trajera carne picada para mañana hacer macarrones pero he puesto carne picada y ha podido se ha traído esto bueno, ya los haré con tomate o ya veréis lo que hago ¿eh? a ver ¿qué más me ha traído? aquí está la lista de la compra se ha gastado 26,86 aquí le voy a poner el papelito espero que lo veáis bien a esperarse que os quite los dedos si no ¿cómo lo vais a ver? ahí ahí está ¿vale? venga me ha traído un paquete de nata para montar de tres cajitas que le he dicho traete nata para montar que no tengo se ha traído un paquete de pasta de macarrones le he dicho de techa grande de aquilo también ¿qué más? pepino se ha traído también tres tres o cuatro cuatro que le dije Samuel traete algunos que no tengo ya ninguno para las ensaladas ¿eh? ya no tengo ninguno para las ensaladas me ha traído me ha traído un batido de cacao de chocolate de puleba que ya me ha quedado ahí nada mucho me ha quedado en el frigorífico esto lo que he metido ahora en el frigorífico que esté fresquito aquí me he traído ahora mismo un bote de judía verde planas para hacerla con huevo y con ajito y ahí un taquito de jamón también quizás se lo he hecho también para mi padre y para mí y supongo que para mi Dani también para mi Samuel me gusta la judía me ha traído también este paquete de rollo para el baño lo he dicho digo Samuel mira es caro pero el que más nos gusta me traje el otro de allí de supermercado Sierra Sur ese nuevo pero ya estamos acostumbrada a este papel oye es que es muy bueno este papel es muy bueno sale 3,75 con las dos unidades vienen los rollos muy gordos y muy hermosos muy recios vale que más se ha traído se ha traído cosas que yo no le he pedido pero bueno él sabe muy bien lo que he comprado se ha traído tres barras se ha traído también chuleta de aguja que no sé dónde la ha puesto seguro se la ha comido mirad ya se ha hecho algunas de las que viene la bandeja que os digo dice mamá yo me voy a asar unas cuantas de chuleta de aguja ya la tiene abierta veis muchachos que le encanta es que le encanta se ha traído mini galletas con cacao pone chocotín medio kilo 5 cereales 5 cereales 6 vitaminas hierro y calcio esta cosa es para ellos estas cosas que me las como se ha traído dos baguettes no sé por qué se la ha traído la verdad no me ha dicho nada se la ha traído y no me ha dicho mamá pues me la ha traído por ejemplo aquello no me dice nada y por último creo sí por último se ha traído bananas esperarse que voy a colgar esto aquí un momento esperarse un momentito que voy a mostrar la cantidad de bananas que se ha traído disculpadme le he dicho que se trajera porque aquí ya quedan 3 o 4 nada más y oye nos gusta mucho la banana aquí hay una piña y aquí hay otra quedarse que le voy a quitar la bolsa y la voy a poner en el frutero aquí en el carrito de la fruta mirad veis este está más amarillito ¿está no? pues nada chicas aquí está ya la compra mostrada esperarse que me den las manos que está la banana pegadosa pero es un momentito ya está aquí el vídeo las compras mostradas acabo de ducharme ahora mismo acabo de ducharme hoy he estado la chica bañando aquí a mis padres y me está duchando bueno me duché antes de que llegara ella pero no me podía arreglar hasta que ella no se fuera no porque claro tenía el baño ocupado donde yo tengo el maquillaje y todo ni me he podido sacar pelo ni nada y ya me ha acabado de terminar ahora mismo que son las 8 y 21 minutos ya me voy a poner ya ya voy a guardar estas cosas y me voy a poner ya con la cena y nada no sé si esta tarde esta noche podré continuar el vídeo quiero mandar unos saluditos ¿vale? venga besitos y muchas gracias a todos los suscriptores nuevos y a los que no son tan nuevos besitos para todos y para todos para mis compañeras Loli su mundillo ruiz para mi conchidie para mi caramelo 28 bueno para todas para todas que no puedo decir nombres que si quedan muchas pepo sus cosas mi compañera encarna y sus cositas bueno muchas 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 ¿vale? luego si tengo tiempo quiero mandar hacer un trozo de vídeo mandando unos saluditos ¿vale? venga chao si tengo tiempo si puedo ¿vale? tampoco lo prometo bueno ¿para qué seguimos? ¿vale? chicas y chicos bueno vamos a hacer un trozo de vídeo este va a ser larguito mandando saludos ¿estamos? venga mandando saludos a mis suscriptoras suscriptores y compañeras de youtube ¿vale? vamos a dar un repasito venga para las cosas de Fatih un besito cariño Alex Barea también un beso un beso para todos y para todos ¿eh? vale venga Raquel Álvarez con casi 70 jejeje Ángela Molina Cosas de Lucía esta chica tiene un canal pasarse por su canal que tiene un canal muy bonito y las cosas de Fatih mi niña Fatih también Lali Martín pasar por su canal Lali con Y mi compañera y amiga Pepi Viznaga también pasar por su canal Isasola 2370 también saludo Esperanza Espinoza Pelay un besito Nuria Fernández María del Carmen López Sergi Martín Briba yo te mando saludos para ti Sergi y me pides aquí que salude a tu chico Dani ¿vale? ¿con qué Dani? un besito muy grande para ti y para Sergi también un besito muy grande para los dos Isma Quince un besito también Carmen Corvillón un besito Ana María Sierra Orihuela un beso también muy grande Libélula Azurda un beso muy grande Susy Kat un beso muy grande Gras Cabrera Rocío Cubero Aurori Kat Guoman Kat Guoman a pasar por su canal que tiene un canal también y te hace vídeos está muy bien Angie Rodríguez Randy Randy Minerva también beso para todos ustedes MD 1970 beso Linda Raquel Raquel Las Heras un beso también Sandra Moreno Soler un besito mi niña un beso muy grande guapísima Ana María Moya Gómez también un beso para mi niña Maripaz Sammy H un beso muy grande cariño te quiero Patricia Calavia Belloc también un besito muy grande María Domínguez Conchi Sáenz Monse Goga Merce Álvarez Merce Molina Rajén Mariva Rocol Nieve Nieve Núñez Todas esas Maribel Alvite Paloma Domínguez Pepe Sus Cosas Pasaron por el canal de mi compañera Pepe Sus Cosas que tiene un canal muy bonito y muy variado Katy Rodríguez Molina Pepe González La Pirata Pasaron por el canal de esta compañera La Pirata La Pirata Que tiene también un canal muy bonito Pasaron por su canal que os lo recomiendo Venga Recomiendo el canal de La Pirata Pasaron por su canal y se suscribí Raquel Domínguez Un besito La Pirata No sé tu nombre propio pero bueno un besito tú sabes quién eres Un beso muy grande guapa Raquel Domínguez Un besito Yo misma Leif Cristina Un beso muy grande cariño Esta compañera también tiene canal y sube vídeos no sé qué le pasa no está subiendo vídeos últimamente pero tiene muchísimos vídeos en su canal y son divertidos y muy bonitos y de maquillaje de bromas de todo tiene un canal muy bonito Buscando cosas nuevas ella no ha dicho nada en su canal por supuesto así que es muy respetable si se está tomando un tiempo de relax y de descanso pues nada bienvenido sea que también hay derecho porque estar en Youtube no es nada fácil aquí te encuentras de todo muchas personas buenas pero muchas personas que no valen una gorda una gorda mucha porquería metía mucha morralla Filo Carretero Martín haciendo queriendo hacer daño a las compañeras y a las Youtubers inventándose cosas y malinterpretando las cosas y haciendo a la gente ver cosas que no son que son mentiras pero la culpa la tenemos nosotros que le hacemos caso a esos canales por ejemplo esos canales que se dedican a esa porquería no se le puede hacer caso porque son canales para eso para inventar para infamar y para hacer porquerías en su canal para que la gente te dejen de seguir a ti a mí allí a aquel y a la otra ya está bien vale ya está bien Chabel y Estel pasar por su canal Loli y su mundillo Riz un besito guapísima te quiero de la olla a la mesa un besito guapa Jope familia numerosa pasar por su canal Jope familia numerosa tiene un canal muy bonito la cocina de Garrido con GM y Secotex pasar por su canal de Fran Garrido que tiene un canal muy bonito te pone muchas recetas súper fáciles las hace con sus máquinas pero que esas recetas las podéis hacer tranquilamente en vuestras joyas convencionales sin problema ninguno Caramelo 28 pero vaya que yo por ustedes yo que ustedes la que pueda la que pueda o el que pueda yo que ustedes me compraba ciertos productos de este chico o de esta empresa porque hay cosas buenísimas no lo siguiente y te ayuda muchísimo en la cocina te ayuda muchísimo en la cocina ustedes ya veis las cosas que yo tengo pues han salido muchas más vale yo vamos si por mi fuera las tenía todas porque es que me encanta las cosas de la cocina los electrodomésticos de la cocina todo lo que sea nuevo y todo lo que sea nuevo mecánica todo nuevo me encanta agua y sal dulces y sombras mi compañera Victoria un besito guapísima pasar por su canal Buluesman mi compañera mi amiga mami buitrago un besito Mari un besito muy grande que no te aburra nadie que no te aburra nadie tú en tu sitio y que vas a leer el que quieres la que quieras tú en tu sitio que estás muy bien tienes un canal precioso tienes un canal muy respetable y el que quieras decir que digas y el canal que diga Diego como dice que no tú sigues valiente no dejes no te dejes vencer por nadie ni te dejes pisar por nadie antes pisamos nosotras un besito Mari guapísima te quiero aquí tienes a tu compañera en carne que te apoya cocina con chari un besito guapísima pasar por el canal de mi compañera también que tiene un canal de cocina de recetas buenísimo es un encanto de niña osita feliz mansilla disculpadme que yo me meta en estos asuntos pero es que a mi la sangre me hierve yo no puedo con estas cosas yo no puedo con estas cosas y como no puedo con estas cosas pues las tengo que decir porque si no no soy yo si no no soy yo no soy en carne es que no no me las puedo tragar a mi me han hecho tantas cosas han dicho tantas barbaridades han inventado tantas cosas bueno de todo han hecho de todo bueno que inventen aquí estoy mira aquí estoy sigo todavía si Dios quiere en agosto hago 7 años y si Dios quiere y no pasa nada llegaré a 8 llegaré a 9 ya depende de como yo me encuentre pero porque nadie a mi me diga o me haga no cuidado eh cuidado Loli Belengel un besito guapa María Isabel Panadero Alvarez Cosas de Ana Ten Laude Lauder es que hay 138 comentarios eh en el vídeo eh que no es cualquier cosa vale a ver a ver estoy viendo aquí algunos canales a ver a ver a ver también que hace ya un siglo que no entro en en mi cuenta hace ya mucho tiempo que no que no entro en mi cuenta en mis suscripciones perdón no me salen no me salen no sé por qué no me salen mis suscripciones a ver a ver ahora ahora sí ahora sí mis suscripciones me han salido ahora por favor casi da un yo que sé el tiempo que hace que yo no que yo no entro aquí hoy Lisbeth Tamara ni para ni para Mac un beso guapa ya hace un tiempecillo que no subes vídeo para mi niña Blanqui un besito guapa para mi compañera Janeth Pérez y simplemente mi 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 caulí vale todos los canales pone a ver que nos sale a ver a ver a ver a ver si salen todas un montón es que salen ahora 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 cocina con en carne 1961 pasaron por su canal no sé quién será el canal de si yo puedo tú puedes también cocineando con termomix pasaron por su canal ya soba blog por favor pasaron por su canal voy a dar un repasito aquí a las suscripciones así por lo alto lo que yo vea más o menos Theam Lauter también pasaron por su canal Cosa de Lucía también pasaron por su canal Arinu Cosmetics esta señora no no necesita que yo la promocione pero bueno aquí tengo también a mi compañera Unteco Manuela pasar por su canal que tiene un canal muy bonito también Eva Thermomix también a ver a ver a ver a ver a ver ajá Amparito Merén Amparito Merén también esta chica llevo yo muy poquito tiempo suscrita a su canal también pasar por el canal de MJ aquí me gustaría verte también tiene un canal muy bonito el canal de Linda Cubana Vlogs también pasar por su canal Nanai Guapax también para Nanai Guapax pasar por su canal el regreso de Omaita que son unos encantos que son unos encantos los dos son muy graciosos a ver Chabel y Estel también Regres Secreto Rosa pasaron también por su canal bueno es que aquí estoy y tengo yo aquí Natalia Realidad Ofición también es que aquí me salen vídeos de de más a ver muy reciente muy reciente de yo haberme suscrito Melissa Guerrero también pasar por su canal El Mundo de Caliope Mi Vida de Cristal también Familia Gelesana Blog también pasar por su canal de puntillitas también Lali Martín pasar por su canal Maribel María Del y Marina también pasar por su canal por supuesto se me van a quedar cientos y cientos de suscripciones por nombrar de claro porque es que soy mucha El Mundo de Calorico pasar por su canal también mostrando muestras también un canal muy bonito el canal de Alicia Cuenta también bueno bueno que más no sé qué tiempo llevo grabando la verdad tampoco quiero ponerme muy pesa a ver una que se me venga a mí aquí no sé ahora mismo que no me salen porque mis compañeras más más asiduas a mí que estamos más conectadas son las tendré más para abajo el canal de Kunkink Cocina con Kelanda que muestra en la página una Thermomix qué más Mundo Thermomix España pasar por ese canal que es muy bonito hace recetas muy ricas y muy fácil el canal de Villalba Vicente 85 guión 16 que tiene hace una música más bonita al que le guste bien al que no le guste tan bien yo sé por dónde voy que ya están empezando también a bueno vamos a darle Rodoco Rocoy Daga Rocoy Daga pasar por su canal también Loli PM también pasar por su canal bueno qué más qué más MS Lucima también pasar por su canal MS Lucima la I es Y Orfelia Londono también pasar por su canal que es un canal presionso hablando de la cosmética le encanta estoy siguiendo mucho últimamente a África Montejo esta chica no necesita mi recomendación pero bueno me gusta verla de vez en cuando cuando tengo tiempo Carmen Ramírez a ver ya que no sea cocinar y punto también es que sé mucho Katwoma ya he dicho es que están mis compañeras están más para abajo familia soletillos blog pesca y cocina qué más protocolo protocolo King también Silvia Salafranca también la cocina de Lila también aquí tengo también canales de terror veo últimamente no lo veo la cocina de Nikita cocina mexicana con Ali también Fátima cocinando Laurita cocinando con paz esto se grita muchísima gente que hace vídeos de recetas la cocina del pirata también que tiene un canal precioso hace una receta muy buena muy fácil hora de comer Timeto eat también hace una receta muy rica entre tres fogones este vídeo se va a hacer terno Bon cocina también cocina fácil con Iván la cocina con carbón de carbón los matices de los sabores bueno que están mis compañeras más para abajo no las veo no las veo Maica la vela por favor pasaros por su canal la cocina de Isa también pasaros por su canal este vídeo va a ser larguillo cocinando con Maru Camaño tiene una receta ay que rica y es un encanto de señora eh tiene así sus cuarenta y tantos años tendrá su no sé exactamente la edad que tiene vale la noche del lobo pasar por su canal la vida misma con Mitch también pasar por su canal que yo es que no tengo tiempo de pasarme por el canal pero lo sigo lo sigo cuando puedo o me entro y lo veo 8 en casa cocina como tu madre Valeria Feli a ver las mi y una cosas de rosa también melodía de luna me la tenía tv también pasar por su canal buscando cosas nuevas a no y algo más también aquí hay Laura con chispa es la hija de mi compañera Laura Lajo también a ver si me aparece Piratita Boricua también Mónica Bisuete también Mónica Bisuete bueno pues ya está yo creo que ya está que viva la cocina hoy este chico hace una receta también que me encanta y me queda genial me queda genial este chico hace muy buenas recetas para mi niña Noemi Maqueu también pasar por su canal para mi hijo Fines Lif Sinelife Lif mi hijo Samuel pasar por su canal y suscribirse cocina con chara y suscribirse también la cocina de Carmina suscribirse Loli y su mundillo ruiz suscribirse la receta de mamá rosa suscribirse bueno aquí lo voy a dejar ya vale el carabelo 28 también suscribirse con acento andaluz suscribirse al bebas salito aquí la a ver conchiríes también mi niña también TJ Low Cost Trini también pasar por su canal también bueno es que yo me dejo aquí infinidades de canales yo me dejo aquí infinidades de canales yo misma live ya lo he dicho antes pues ya está agua y sal dulce y sombra y compañera cupones para comida española y MS Wesley vale también Pepe sus cosas Animal Family Chelo también chicas compañeras familia numerosa y más como me las maravillo yo a ver que es que yo a ver escucha que te diga mis niños también con más de un beso para todos y para todas un beso muy grande y muy fuerte vale que quiero yo dar un repasito a todo esto eh Loli y Alicia cocina bueno pues ya está ya disculpadme si se me queda alguien atrás porque se me queda vídeo de Vicky Rafa chicas únicas mujeres desesperadas pues ya ves diario de ama de casa Marta Frutos tiene un canal de belleza muy bonito también una rosa para Rosy también tiene un canal muy bien eh bueno es que yo aquí yo no acabo yo no acabo Marta Peña también tiene un canal muy bonito tu música sin copyright pasar por su canal que tiene un canal precioso minutos cotidianos es que se me pasa mucho eh se me pasa mucho anécdotas y regalos y relatos Diva Rubí también bueno Vicente Fuentes que habla de tampoco necesitar mi recomendación tiene 544.163 suscriptores pero me encanta el canal de este hombre y me encanta su forma de C Silchusmon también pasar por su canal Maquillaje Azuera también pasar por su canal bueno es que tanto 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 Carla Carlota Carla Josefina Maquillaje Laura Mendoza Niles también bueno es que soy tanta soy tanta y tanto Rintita Maquillaje Boc a ver pues ya está mi compañera y tocada Encarno y sus cosas Melinda Pérez es que ya no puede ser ya no puede ser más vale es que Emilio dale para abajo cosas de Ana también las cosas de Fati Pandora Mechu Blog que es un encanto de niña es un encanto de mujer de persona y su marido un encanto y su niño un encanto Yasobas Mequeu pasar por su canal Esencia de Alex pasar por su canal que tiene un canal de belleza precioso a mi me encanta Estética Belén mi Belén mi niña Belén un besito muy grande cariño que yo sé que me ves aunque no me comente Yurli Ech Eques no sé cómo se pronuncia Yurli con Y Yurlis Eque Eche o Eque porque es con K de Kilo El mundo El mundillo de Katy también bueno es que aquí esto es una cosa una cosa una cosa El rincón de MJ que lleva tiempo sin subir vídeo que me tiene muy preocupada Blanqui Marina Rosado también que es un es una profesional en el maquillaje bueno pues ya está chicas y chicos ya dejo aquí en el vídeo que me he tirado casi una hora vale pues nada aquí os dejo el vídeo vale a ver que ha habido aquí una personita que me ha mandado un comentario al vídeo que he hecho y que la gente está no sé no sé qué es lo que se le funde a la gente cuando ve tantas compras no lo sé a ver yo esta persona la primera vez que la he visto en mi canal como a mí os pasará a todas que os entra o entra gente que no conocéis de nada vienen aquí hablando lo que le parece disponiendo de tu dinero vale bueno como esas cosas muchísimas más vamos ah dice Francesca 2G yo no sé ni quién coño es porque no tiene ni foto yo no sé quién es ni me importa vale todo el día comprando cuánto dinero debes tener pues sí yo estoy rica yo estoy muy rica te voy a dar dinero tú quieres dinero eh sí yo estoy rica rica vale si quieres dinero me lo dice yo te lo envío mañana mismo nada más que me levante a las 7 de la mañana que hoy te lo envío vale cuántas tonterías Dios mío cuántas tonterías por Dios pues nada chicas ya os dejo aquí chicos venga hasta el próximo vídeo besito ah no sé el maquillaje eh bueno en la cocina me lo habréis visto pero me lo vais a ver aquí de noche es precioso eh y las uñas ya estáis viendo vale venga suscribirse le dais de arriba y compartid el vídeo beso para todo chuchu 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 chuchu